Todos solemos hacer cosas de las cuales nos arrepentimos. Ahí es cuando pensamos en pedir perdón. Tratando de usar esa poderosa herramienta a nuestro favor. Tratando de buscar paz interior al pronunciarlo. Juzgamos, hacemos la guerra, atacamos y vengamos. Y después, simplemente, pedimos perdón. Perdonar es dar una nueva oportunidad a un posible amigo, a un familiar o a un ser amado. Con quien, de seguro, nos hemos equivocado. Es algo sano, muy humano. Sobre todo cuando lo hacemos utilizando el corazón. Todo el día me haces un favor y me devuelves el humor. No sé si debo creer verte de cerca. Querido amigo, llevo dos días buscándote. Espero que nada mal no te haya pasado. Te juro que te voy a encontrar. Conseguí que me imprimieran tu foto. Y que publiquen en internet que te estoy buscando. Es extraño lo que pasa, pero necesito encontrarte para ir con luz. ¡Gracias! 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 Poncio Piloto, ¿cuánto hicimos de Guadalajara para acá? Mi rey, ¿es muy necesario ir todos los días a Guadalajara a que te suelten el refill de tu café favorito todos los días? O sea, princeso, ¿sabes lo que es para los trabajadores del café tener que andar en burrito y tener que cruzar toda la seda de Colombia por esto? O sea, ¿eso es amor al café? Buen punto, mi rey. Tienes toda la razón. ¿Vale la pena ir por coffee en avión todos los días hasta Guadalajara? ¿Tú sí que sabes de todo el mundo gourmet, papado? Eh, sí, princeso. Quedan muy pocos días de feria. Sí, así es, mi rey. Quedan muy pocos días de feria, güey. Tenemos que terminar lo que comenzamos hace unos días. ¡La película de Lobo de Wall Street, mi rey! No. ¿Cómo es posible que uno tenga luz en mi poder? O sea, ya tendría que tenerla aquí a mis pies. Eso es raro. Muy raro. All right. All right. All right. No te preocupes, mi rey. Pronto luz estará en tus brazos. Tú eres el mejor. Es la única mujer en la ciudad que se resiste mis encantos, princesa. Dime qué he hecho mal. Ingrata. No valora tu belleza ni tu dinero. Se arriesga a un futuro de trabajo y de pobreza. Para eso me obsesiona, princeso. Su ingratitud me motiva a buscarla. No te preocupes, mi rey. A todos nos gusta la mala vida. Una vez que la tenga en mis manos, nunca se va a escapar. Esta sí es total, mi rey. Maldición. No le pusieron mis cuatro cucharaditas de endulzante que solicité. Vamos de vuelta a Guadalajara. Mi rey, paladar es fino. Qué honor. The pedigree. Pensar que cualquier mujer daría la vida por ese papurri. Esos abdominales que parecen tabla de lavar la ropa. Oh, my God. ¿A poco esa tal luz prefiere estudiar y trabajar toda la vida? Es tan inteligente. Ay, ok. Tienes dinero. Sí, mi rey. Maldición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Bueno? ¿Mario? Soy Lalo, tú no me conoces, soy el mejor amigo de Luz. No tengo mucho tiempo, pero de verdad necesito platicar contigo. Tengo información muy importante para ti. ¿Tú eres Lalo? Sí, dulzura, pero no hay tiempo para presentaciones. Debes escucharme muy bien, no tengo mucho tiempo. Tengo que decirte algo muy importante. Es que ando perdido, amigo. No sé qué está ocurriendo. Mira, te contaré qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que fuiste víctima de una trampa y Luz te necesita más que nunca. Pero si no me atienden las llamadas. Llevo días intentando y no sé dónde vive. Me di cuenta de esto porque tomé un teléfono de una de sus amigas, leí unas conversaciones de WhatsApp y me di cuenta que te hipnotizaron para que besaras a una chica. Y Luz vio todo. Entonces, ¿también eso tiene que ver con la desaparición de Solofeo? Exacto. Yo sé dónde está tu amigo. También es víctima de un maleficio. ¿Podrás ayudarme a encontrarlo? Claro, mi amiga también está hecha pedazos y tú debes ser quien le diga la verdad. Ok, por favor, vas a anotar esta dirección. Es un lugar apartado de la ciudad, pero ahí vamos a encontrar a tu amigo. Ok, déjame anotarlo. Voy para allá. Te veo. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. ¿Me puedes tomar una foto conmigo? Sí, claro que sí Gracias ¿Me puedes tomar una foto a mí también? Claro ¿Sí? Vente aquí en medio, vente ¿Aquí? Sí Muchísimas gracias Uno de mis sueños es ya enviar a ser reino de la feria Qué chilísimo poderlas conocer Tú eres Sofí, ¿no? Si no me equivoco ¿Te sabes mi nombre? ¡Wow! Déjate, presento a las princesas Ella es Carla y ella es Brenda Hola Hola ¿Y cómo te sabes mi nombre? Me quiero morir Somos amigas de Roy De hecho, las nombra a tía Valerie mucho Las adora, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Es que quiero que me cuenten todo ¿Qué se siente ser reina? Mira, Sofí, para llevar la corona Necesitas conocer de Aguas Calientes Y sobre todo de la feria Es una feria con 186 años de historia Y aparte es uno de los eventos más importantes de México ¡Ay! Me quiero morir Nadie puede vivir 186 años para disfrutar tantas ferias Y así ¿Y qué es lo que hacen las reinas y princesas en la Feria de San Marcos? Muchas cosas, estamos en todos los eventos de la feria Uno de nuestros objetivos es representar a la feria durante todo el año Estamos en los eventos más importantes de la feria durante el mes de abril y mayo Sofí, ¿te gustaría acompañarnos todo un día para que hagas las actividades que hacemos? ¡No! ¡Ay, no! ¡Me quiero morir! ¡Claro que sí! Pues vente y de paso le vamos a Roy también ¡Sí! ¡Otro nivel de felicidad! ¡Anda chida! Solofio tiene un conjuro Y no se le va a quitar si no le eches un chorro de agua bendita en la cara Pero, ¿dónde voy a sacar agua bendita? ¡Espera, Solofio! ¡Espera, espera! ¡Ay, qué pasó, carnal! ¿Qué hubo lesqué? ¡Qué tranza, hija! ¡Qué tranza, carnal! ¡Se nos hunde el titán y salvense! ¡Salven a los músicos, carnal! ¡No, amigo! ¡No hay ningún barco! Se hicieron una especie de espectro patronum Pero ya estás curado ¡Pero salva a los músicos, carnal! ¡Ahí está mi abuela! ¡Salva a los músicos! ¡No hay barco, no hay barco, amigo! ¡No hay barco, mira! ¡Para que se salven! ¿Dónde estamos? No te preocupes, Mario Son efectos del conjuro Se trasladan a otra época mentalmente ¡Qué mal plan! Con el barquito se nos quebra, carnal Se separa el agua del aceite Se nos hunde, se nos hunde, carnal Descuida No pasa nada ¡Qué mal plan, carnal! Primero se nos hunde el barquito Y ahora se está quebrando el Cristo, carnal ¡El Cristo! ¡Es el apocalipsis, carnal! Es el Cristo roto, amigo, ¿no? ¡Lo veo, carnal! ¡Y no me deja de preocupar! ¡Es el armagedón, carnal! ¡Es el armagedón! Tranquilo, no te preocupes En unos momentos pasa Ahora necesitamos ir con Luz Necesito entregarle esta carta ¡Ay, tú tranquilo! Que ya tengo el plan perfecto Para que veas a Luz ¡Y todo por un iceberg, carnal! ¡Por un iceberg! ¡Y tan chiquito que estaba, carnal! Hola, Lalito Luz, soy yo ¿Mario? ¿Eres tú? Sí Es hora de que sepas la verdad Mario Luz, esta guitarra voy a hacer que todos la firmen para que todos sepan que te amo. Es que le conviene andar con Mario porque es un buen muchacho. Luz, esta guitarra voy a hacer que te amo. Luz, esta guitarra voy a hacer que te amo. Luz, esta guitarra voy a hacer que te amo. Luz, esta guitarra voy a hacer que te amo.